Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alice Rodríguez y el día de hoy voy a enseñarles a utilizar el programa de Sotero para poder referenciar páginas, web, artículos, tesis, libros directamente desde el portal o en este caso desde el buscador donde estemos investigando. Para esto es importante descargar obviamente el programa de Sotero y sobre todo agregar la extensión que se va a requerir para obviamente hacer esta función. Para esto, bueno, si ustedes no saben cómo añadir el extensor para el buscador, pues los invito a que sigan viendo el video. Ya ustedes cuando van a la página de Sotero.org, aquí está la página correctamente, le van a dar en descargas o en download y yo primeramente lo que hice fue descargar el Sotero o el programa como tal para la computadora que fue en esta pestaña. Pero para agregar la extensión hay que dar clic en esto, donde dice Sotero conector, hay que instalarlo para Firefox, en este caso es porque el buscador que yo utilizo es que ya hayan añadido el conector, les va a aparecer en su pestaña algo así. Algo así. Y si se fijan dice Save Sotero o Save Sotero. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a lo siguiente. Yo voy a buscar en este caso cinco artículos, cinco tesis y cinco, pues no sé, cinco libros o ya documentos libres que yo considere que me vayan a ayudar para mi trabajo. Como mi trabajo, en este caso de la maestría, es enfocado a YouTube, realmente hice una búsqueda anteriormente sobre esto y no hay mucha información como tal al respecto. Entonces, para hacer el video tutorial me voy a basear más que nada en otro tema de investigación que fue o que ha sido un tema, al menos en mi carrera de formación como bióloga. Entonces, bueno, me voy a ir a la página o al buscadorcientífico relic.org, voy a ponerle aquí en buscar artículos, no sé, voy a ponerle en Orsinus Orca. El buscador ya me está poniendo como tal esto. Y si se fijan, realmente sí me salieron varios artículos. Y bueno, vamos a ver, es un artículo que dice Evidencia de ataque y se vayan a las asesinas. Bueno, tengo mi primer artículo aquí. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Fíjense que aquí ya me está como tal guardando la cita, que es el texto completo. Así que voy a regresar. Y sí, efectivamente, aquí ya me, fíjense, ya me guardó como tal la cita. Entonces, si se fijan, realmente no tengo nada que hacer más que checar realmente que los datos estén correctos, que no haya puesto caracteres especiales y sobre todo que sea, digamos, el artículo correcto. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones a lo mejor puede aparecer otro tipo de pestañas por acá abajo, que son como generalmente anuncios. Y la extensión de sotero del buscador puede inclusive hasta citar esos anuncios. Entonces, hay que tener cuidado sobre todo con eso. Si vemos que, por ejemplo, a mí esto no me sirve porque no es lo que quiero, entonces lo voy a quitar, quitar el elemento de la colección, sí. Y me quedo solamente con el artículo, que es lo que me interesa. Aquí hice un artículo de revista académica. Tengo entonces ya mi primer artículo de revista académica. Voy a irme a otro buscador. A este voy a buscar el mismo tema. Por si me usurca. Bueno, tengo aquí uno de Toxoplasma Gondi en satáceos. Voy a darle este. Y si se fijan, aquí me lo está como buscando. Realmente me lo está guardando como una página web. Voy a ponerle aquí, ¿cómo citar el artículo? Exportar con Viptex. Voy a ponerle guardar archivo. Y probablemente me lo va a guardar en descargas. Entonces, vean cómo se llama para poder buscarlo. Esto lo voy a guardar. Regreso a Sotero. Sí, efectivamente me está citando la página web, pero no es lo que me interesa. Ya que es un artículo lo que quiero citar. Lo voy a quitar. Y si se fijan, si se acuerdan, guardé un archivo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Importar. Un archivo Viptex Next. Siguiente. Descargas. Hay que buscar el archivo que se descargó. Y me parece que es este que está aquí. Sí, es este. Abrir. Siguiente. Finalizar. Y si se fijan, aquí realmente no me gusta utilizar realmente esta forma. Porque si se fijan, aquí me pone caracteres especiales. Entonces, realmente no es como que me sirva de mucho. A mí en la personal no me gusta. No me parece como tal. Digamos, pues. Pues sí. No creo que sea como lo más conveniente hacerlo de esta manera. Entonces, yo me voy a quedar solamente con la forma antigua en la que lo he estado haciendo. Este, y, pues ya. Ahora sí que es este. Decisión de cada quien de cómo, pues, lo quiera hacer. Entonces, bueno. Me voy a quedar de esta forma. Directamente con la extensión. Voy a seguir con los demás. Para que se pueda completar esto. Entonces, bueno. Aquí tengo ya el como tal. Voy a, voy a. Ahora, si se fijan, aquí ya. Voy a. Ya me dio como tal el archivo en PDF completo. Ya me lo está guardando. Y este. Vamos a regresar. Y sí. Efectivamente. Ya me lo guardo. Y fíjense que aquí no tiene. No tiene los caracteres especiales. Entonces, realmente considero que es una mejor forma. No hay que descargar nada. Creo que para algo está ya el extensor. Aquí ya lo tenemos. Basta con entrar a la página del artículo. Y con eso es más que suficiente para tener nuestro. Pues, ahora sí que nuestros documentos. Bueno, voy a buscar otro tema importante. Otro artículo. Voy a buscar este de aquí. Este de aquí voy a buscar. Entonces, bueno. Ya dijimos que no voy a descargar nada. Solamente voy a dar clic en esto. Voy a esperar a que lo reconozca. Y ya lo reconoció. Reviso que sí esté. Y sí. Aquí está. Ok. Ok. Aquí me está exportando una. Voy a quitar esto. Porque no me sirve. Aquí ya tengo tres artículos. Y si se fijan. Me ponen hasta el resumen. Entonces, realmente es un programa. Y es una forma muy fácil de estar citando. Y ya no tienes que estar como tal buscando datos. Entonces, basta con solamente abrir el artículo. Y es más que suficiente. Voy a ir aquí a lo siguiente. El siguiente artículo que me interesa. Abro la extensión. Espero. Y ya me lo citó correctamente. Reviso que sí esté. Pero si se fijan, aquí también ya me puso el artículo. Miren. Aquí, curiosamente, no me puso el apellido. Y no me puso el autor. Entonces, tengo que revisar si tiene. Y voy a ver. Ah, es que no. No tiene. No tiene porque es una sección de un artículo. O sea, no es el artículo completo. Entonces, como tal, no me va a poner esos datos que no existen. Bueno, voy a ir a mi último artículo. Que será este también. Y bueno, aquí ya vuelvo a abrir la extensión. Y ya aparece que ya me lo reconoció. Sí, efectivamente. Y ya. Ya aquí tengo mis cinco artículos científicos. Si se fijan, ya tengo aquí correctamente los dos autores. El nombre. Las páginas. El ejemplar. La url. Dónde lo saqué. Ok, ya está perfecto. Ahora me voy a ir con lo que son las tesis. Bueno, bueno. Ya que vimos como tal cómo se citan los artículos. Ahora, es importante que busquemos una página para citar tesis que nos permita usar el programa. Por ejemplo, yo quise usar la página de la UNAM. Pero no me lo dejó. No me permitió como tal hacerlo. Entonces, bueno. Encontré esta otra. Que es tesis doctorales de... No sé si se pronuncia zarxa, jar, 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 no sé. Alguien que se sabe, pues, que me diga. Pero es de la Universidad de Barcelona. Entonces, aquí como tal sumen muchas tesis. Aquí tengo una. Igual, aquí si se fijan, a la hora de que me cita una tesis, ya este... Me aparece el icono de un documento académico. Entonces, voy a Sotero. Y si se fijan, aquí ya me lo citó. Ya me lo puso el resumen, título. Me puso... Aquí me puso que es una tesis de doctorado. Ok. Voy a buscar. Aquí está el autor. O sea, quien hizo la tesis. Entonces, si se fijan, es muy, muy fácil. Voy a continuar citando los archivos o los artículos. Voy a buscar otra tesis de un tema, pues, similar. Voy aquí. Y aquí... Ah... Aquí voy a buscar otra. Orsinus. 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 Orca. Lo voy a buscar. Aceptar. Es de rocuales. No es en sí del tema que me interesa, pero... Pues, algo de las técnicas que tiene la tesis me puede servir. Y veo que, como tal, ya me lo citó. Sí, aquí lo tengo ya. Listo. Voy a buscar otro. O sea, creo que ya todos vieron cómo funciona. Más que nada, miren, aquí ya me la citó. Todavía ni siquiera se abre la tesis y ya la tengo como tal hecha. Aquí está. Ok. Nada más confirmo que es una tesis. Se fijan, ya me citó las cinco tesis que yo necesitaba. Nada más reviso que estén bien. Bien, los datos. Perfecto. Me parece que está todo correcto. Ahora, ¿qué pasa? Voy a ahorita ya olvidarme de todo esto. Y voy a, no sé, ¿qué pasa si quiero citar, por ejemplo, una página web? Voy a ponerle orcas en Argentina. No sé, voy a ponerle aquí reportaje y fotografía de orcas en la geográfica. Este, aquí ya, ya tengo como tal la página que voy a citar. Y, bueno, ya aquí me la citó. Y como si es una página web, realmente sí tengo aquí los datos correctos. Ahora, en autor y apellido siempre hay que tener cuidado porque muchas veces al citar páginas no encuentran el autor. Pero a veces está como al inicio del documento. Entonces, hay que buscar muy bien en la página si no hay un autor. Y si no, pues podemos dejarlo así o ponerle el nombre de la página. Aunque yo, personalmente, cuando no encontramos un autor, recomiendo dejarlo como un anónimo. O sea, si quiero citar, por ejemplo, un video. Quiero ver un video de aquí. Orcas en cautiverio, espectáculo cruel. Voy a citar este. Y se fijan, aquí me aparece el icono del video. Entonces, voy a ver cómo me lo citó. Aquí está. Mira, me aparece que es una grabación de video. En apellido y nombre no me aparece tan bien como tal. Realmente aquí también hay que tener cuidado porque a veces el canal donde se encuentra no es como tal el autor. Entonces, el autor tiene que ser alguien que, la persona que hizo como tal el reportaje, el documental. Y si no está, pues no te lo va a citar. Voy a buscar otro. Orcas, aquí un documental. Aquí está. Algunos las conocen. Y bueno, aquí está ya también. Ok, entonces ya vimos que también puede ayudarnos a citar videos. Voy a citar ahora un libro. No sé, mamíferos, marinos, libros, mamíferos, marinos. Libros. 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 Guía. Bueno, voy a ponerle guía. Ok, ok, ok. Voy a ver si esto es un libro. Creo que sí. Es una guía. Entonces, si se fijan, me lo pone como un documento PDF como tal. Pero este manual. Es un manual. Ok. Este es un manual de laboratorio. Y sí, ya me lo citó como tal. Miren, aquí está el manual. Mamíferos, marinos, manual de laboratorio. Entonces, ok. Aquí ya me puso que sí, que es un archivo PDF. Este me puso que es una guía ilustrada. Los citosos Bs. Voy a eliminar como tal uno de estos. Quitar elemento. Ok. Y tengo entonces ya uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tengo los quince documentos que necesito para mi trabajo. Entonces, si se fijan, Sotero es muy fácil de utilizar. Bueno, no recomiendo como tal descargar el archivo en sí. Por ejemplo, no sé si se acuerden, pero le ponemos aquí en cómo estar artículo. Y le ponemos a exportar como prosita. O sea, no recomiendo esto porque probablemente le va a dar muchos caracteres especiales. Entonces, pues evítenselo. Bueno, esto sería todo en los ojos de Sotero. Voy a dejar la descripción sobre todo del canal. Y voy a dejar los datos de la página para que puedan descargar el programa. Es muy útil el programa sobre todo para las personas, como mencioné, que están haciendo investigación o que requieran realmente citar los artículos. Constantemente o todos los archivos que están investigando. Y pues bueno, a mí en lo personal me gustó mucho. Me facilita la vida bastante, diría yo. Ya como tal después, obviamente aquí hay más funciones. Como podemos, por ejemplo, exportar biblioteca. Esto significa que podemos todas nuestras citas o nuestra bibliografía la podemos exportar a un documento. Y ya no la va a poner como tal, como corresponde. Sin más, por el momento me despido. Espero que el video haya sido de su agrado. Y pues nos veríamos hasta la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias.